Después de una fase de octavo de final tan imprevisible, tan huracanada, metida en un torbellino, dejando una enorme polvareda, uno se pregunta, ¿qué nos espera en los cuartos de final? Esta es una de las etapas que se considera ofrecer más presión, pero buen fútbol. Hemos visto que ha ido creciendo poco a poco la calidad de fútbol, que se ha ido mejorando en esta Copa del Mundo. Veamos cada uno de los enfrentamientos. En los octavos, recuerden, de ocho partidos, cinco fueron a la prórroga. Dos de ellos se decidieron en los penales. O sea, es una cifra bien alta, creciendo las expectativas, alargando el suspenso. Ahora, los partidos son los siguientes. ¿Cómo van a comenzar estos cuartos de final? Alemania-Francia. Es un partido durísimo para el pronóstico. Son dos equipos muy fuertes, se conocen. Entre sus antecedentes está un juego inolvidable. En 1982, cuando el equipo de Francia perdió con Alemania, es una historia muy fuerte de un partido que se pudo haber ganado, como dice Michel Platini. Y ahora regresan a verse después de que estos dos equipos, potencia sin duda alguna, campeones mundiales, Francia por una vez, Alemania por tres, se van a encontrar. El favoritismo previo de los alemanes podría volverse a ser presente, aunque en pequeña medida. Hoy los favoritismos hay que tocarlos con pinzas. Y parece que Alemania tiene una mejor posibilidad por la estructura que tiene su equipo, los nombres, y sobre todo por esa vocación ofensiva enorme que caracteriza a los alemanes. Sin embargo, aunque Francia bajó un poco en la parte de dos o tres juegos, pero el arranque, los dos primeros juegos del equipo francés, nada tienen que ver con los otros dos. Todos fueron espectaculares. Así que Francia, Alemania, van a ofrecer, abriendo los cuartos, quizás uno de los partidos que puede competir por ser el mejor. Alemania, ligero favorito. Después, en horas de la tarde, Brasil contra Colombia. Colombia tiene el mejor fútbol. Tiene a James Rodríguez, hasta hoy, en calificaciones, el mejor hombre que se ha visto en esta Copa del Mundo. Una calificación notable de este centrocampista extraordinario del Mónaco. Y sin duda, pues, Colombia, con un fútbol muy fluido, un fútbol que ha sido productivo, pues se ha captado la simpatía y la admiración del mundo. Pero Brasil tiene su peso. Y aunque Brasil sigue siendo cuestionado, aunque se dice que Neymar es el único brasileño, pues cuesta colocarlo como no favorito. Si vamos al fútbol que hemos visto, Colombia es favorito. Pero al peso general, a lo que significa Brasil, al hecho de jugar en casa, pues Brasil merece siempre ser respetado hasta que pierda. Pienso de que Brasil también, por poco, tiene una ligera ventaja en las consideraciones, a pesar de lo brillante que ha estado Colombia. En otro partido, el equipo de Holanda va contra Costa Rica. Holanda ha venido dejando algunas dudas, pero cuando se suelta, ha impresionado. Y aún con México, en medio de las dificultades, cuando el equipo se soltó al final, fue otro. Fue una vez más una fuerza ofensiva de ribetas espectaculares. Costa Rica, inspiración pura, mucha alma. Un equipo que ha crecido encima de las expectativas, que ha superado todos los cálculos previos. Pero tenemos que considerar favorita al equipo de Holanda, por su peso, por sus hombres, no solamente por su historia, sino el hecho de la realidad, del momento y lo que hemos visto. Costa Rica podrá crecer nuevamente a niveles insospechados. Bueno, esa es la gran posibilidad, seguir forzando milagros. Pero, obviamente, Holanda va a ser considerada favorita. En el último partido de cuarto de final, tendremos al equipo de Argentina, también sometido a cuestionamientos. Contra una América que creció enormemente contra Estados Unidos, también partido difícil. Cuesta colocar como favorito al equipo argentino. Tienen a Messi, tienen a Di Marilla, es cierto. La defensa sigue siendo motivo de controversia. El medio campo también está sometido a cuestionamientos. Este sí es el partido difícil. Bélgica tiene el gran problema de que lo máximo que ha llegado en su historia es a semifinales, precisamente contra Argentina en el año 1986. Pero es un equipo que ha ido en crecimiento. El factor Messi tiene una gran incidencia. Hemos visto a Messi salvar al equipo en partidos verdaderamente agobiantes, como han sido el primero y el segundo. Y después enderezar un poco la situación. Uno piensa que Argentina podría tener un pequeño, pequeñísimo nivel de favoritismo en este partido.